La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el ministro de Educación, Alberto Sileoni, encabezaron el cierre del primer encuentro sobre niñas, niños y adolescentes y los medios de comunicación audiovisual del Mercosur y Estados Asociados, que tuvo lugar en el Palacio San Martín de Cancillería. Algunos medios que tratan el tema de marvinas, parecen medios argentinos tratando el tema de marvinas, parecen medios ingleses. Entonces ahí ya no hay una discusión sobre si me gusta o no me gusta este gobierno que podemos discutirlo, sino cómo defendemos el interés nacional. Hay algunos medios que tratando el tema de marvinas, parecen escritos en Londres. Entonces, esta es una discusión. Nosotros hemos, cuando digo nosotros, digo el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, hemos recuperado una televisión pública, el canal público de la Argentina ahora es otra cosa, durante mucho tiempo había concursos de quien partía la manzana al medio y medíamos o pesábamos una mitad y la otra y ganaba todo el día concursos de esa naturaleza. Hoy tenemos una TV pública distinta, que se está abriendo paso, que puede permitir pensar que se pueden lanzar entretenimiento y calidad. Desde el Ministerio tenemos algunos canales que ustedes conocen, el canal Encuentro, el canal Paca Paca, que es otro modo de mirar la realidad, otro modo de mirar a los chicos, el chico no como un objeto de consumo, sino como un sujeto de derecho. Mi verdad puede ser relativa, pero la digo desde el lugar de donde estoy parada. No engaño, no me amparo en los intelectualismos reservados para determinados personajes. No, digo desde donde estoy. Y esta es la conciencia ciudadana que tenemos que tener todos. Y cuando hablamos de la construcción colectiva, decir desde donde estamos. Y quizás con esa madurez, con los que piensan de una manera o los que piensan de la otra, podamos construir, en el caso de la Argentina y la Argentina, en el caso de la región, una sociedad que tenga mucho más que ver con la democracia, con la participación, con la construcción de ciudadanía. Lo que estamos viendo hoy en la región, en un clima más general, no sólo un Estado que, como señalaban los ministros, vuelve a tomar partido, a intervenir en los asuntos para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino que además se venció esa idea de que con los grandes medios no se podía. Durante los 90 había una suerte de resignación de que eso era lo natural. Había un sentido común conservador que se pensaba que en todo el mundo funcionaba así. Y lo que está visto es que cuando se construye una ley, como se hizo en la Argentina, con gran participación popular, articulando los intereses de los trabajadores, de los pueblos originarios, de los radiodifusores populares y demás, y con la voluntad política de un Estado se puede intervenir. Y de hecho, Ecuador hoy es el otro país que está a punto de sancionar una ley que tiene puntos de contacto con la nuestra, y hay otros países de la región que también están trabajando. Con lo cual, ese mito de que con los medios de comunicación no habría que regularlos, se ha desvanecido. Gracias.